Señoras y señores, con ustedes, San Lorenzo Villalmano, aquí, aquí está el señor. Señoras y señores, San Lorenzo Villalmano, aquí está el señor. El Capitán Escudero, él es el que habla. Señoras y señores, se viene, se viene Benes. Señoras y señores, San Lorenzo Villalmano, aquí está el señor. Salidos Villalmano, aquí está el señor Villalmano, aquí está el señor Villalmano. Muy bien Mario. Después vas a poder completar hablando con el médico de San Lorenzo, el grado de la lesión de Kahneman? Claro que sí, pero sorprendió porque San Lorenzo salió con 10 jugadores al campo.